Hola, ¿qué tal? Bienvenido a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. La liberación de María Eva, madre de José Antonio Yepes, mejor conocido como El Marro, está ligado a ineficiencia y corrupción. Así lo asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llamó a investigar a fondo lo que ocurre en Guanajuato al resaltar que el fiscal general del estado, Carlos Samarripa Aguirre, suma ya más de 12 años en el cargo. En conferencia por la mañana, López Obrador expuso que es necesario remover del cargo a Samarripa Aguirre dado que se han registrado de forma atípica incrementos en homicidios, dolosos y violencia en la entidad. A pregunta expresa de periodistas sobre la liberación de la madre del marro y cuatro personas más, el presidente aseguró que el tema está relacionado a un asunto añejo entre ineficiencias y corrupción. Y las autoridades judiciales son las mismas. El fiscal de Guanajuato lleva ya muchos años. ¿Cuántos? 12 años. Y tiene que haber una renovación en Guanajuato. Ya lo dice el sabio y conocido refrán. El que siembra vientos, cosecha tempestades. El 95% de los contagios en Irapuato son por transmisión comunitaria. Cuídate dentro y fuera de casa. Más unidos, más fuertes. Gobierno Municipal 2018-2021. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo respondió a la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de remover al titular de la Fiscalía General de Guanajuato, señalando que fue la Fiscalía General de la República la que debió atraer el caso de los detenidos. En cinco tuits, el mandatario estatal señala que la seguridad se está politizando en torno al estado de Guanajuato. Además, se dio el espacio para aclarar que durante el operativo Celaya, el pasado 20 de junio, trabajaron en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Carlos Amarripa Aguirre. Y reprochó que por los delitos que se les detuvo, la Fiscalía General de la República tuvo que ser la que atrajera el caso. Tres elementos de la Policía Municipal de Silao fueron asesinados tras ser emboscados a balazos en la colonia La Joyita. Uno de los oficiales sobrevivió al atentado y permanece grave en un hospital de la ciudad. Estos hechos ocurrieron sobre la calle Silao y la avenida La Joya alrededor de la 1.30 de la madrugada de este lunes. De manera extraoficial, los homicidas les dieron alcance a los elementos que iban patrullando en dos unidades y les dispararon con armas de alto poder. La Dirección de Seguridad de Silao exigió la investigación del hecho hasta dar con el paradero y castigar a los responsables de la muerte del Policía Tercero José Julio, de 45 años, el Policía Razo Antolin, de 33 años y el Policía Razo Eduardo, de 31 años, mismos que fueron asesinados. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.